Atención a los diferentes planes de prevención en la localidad, se logra la captura del ciudadano colombiano por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Esta captura se materializa en el barrio Alcalá de la localidad de Puente Aranda, donde queda evidenciada la alteración de medicamentos, donde se logra la incautación de troqueles para sellamiento y empaques de medicamentos, medicamentos vencidos y envolturas que sirven para registrar de una u otra manera marcas importantes y marcas que están debidamente registradas. Esta persona es dejada a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación.